El extraño hallazgo celta en Francia de 2.800 años Hola familia, las misiones arqueológicas siempre vienen acompañadas de grandes sorpresas y nuevos hallazgos y es por eso que hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré algunos increíbles descubrimientos arqueológicos ahora sin más que hablar, que comience el top Entierros Romanos sin Cabeza En el año 2010, finalmente los investigadores pudieron resolver un misterio que los estuvo perturbando durante esa última década Ellos habían descubierto unos 80 esqueletos, de entre los siglos I al IV, en la ciudad de York, en Inglaterra Curiosamente, estos restos óseos fueron hallados decapitados y con mordidas de animales salvajes y marcas de martillo en sus cráneos por lo que se puede concluir que estas personas fallecieron de forma violenta Después de muchos estudios forenses, los investigadores confirmaron que estos esqueletos hicieron parte del único cementerio en buen estado de conservación que perteneció a los gladiadores romanos Estos restos óseos corresponden en su mayoría a hombres robustos y que tenían una altura superior al promedio Además, en sus rasgos físicos, los investigadores pudieron observar que estas personas tenían entrenamiento con armas Por otro lado, los arqueólogos también confirmaron que algunos de estos gladiadores fueron enterrados con honores y con ciertas riquezas Particularmente, uno de estos esqueletos fue hallado con restos de carne de caballo, vaca y cerdo y este individuo fue decapitado con muchos golpes de espada en la nuca Madrigueras de dinosaurios A mediados del año 2009, un equipo de paleontólogos descubrió en Australia la madriguera de dinosaurio más antigua del mundo En total, fueron halladas tres que tenían un tamaño similar y el indicado para que ingresara un dinosaurio pequeño Estas cavidades tienen una antigüedad de 106 millones de años y la más grande mide 2 metros de largo Los investigadores aseguran que los dinosaurios se refugiaban en estos lugares para protegerse del clima excesivamente frío Esta zona está ubicada a 240 kilómetros de Melbourne Pero unos años antes, este mismo equipo de profesionales había encontrado estructuras similares en Montana, Estados Unidos Y después de muchos años de análisis, los expertos informaron que estas madrigueras pudieron haber pertenecido a una especie de dinosaurio conocida popularmente como corredor excavador Esto se concluyó después de que los investigadores confirmaran que fue un animal que pesaba algo más de 10 kilogramos quien cavó esas guaridas Este hallazgo resulta de suma importancia para conocer un poco más cómo estos pequeños dinosaurios se adaptaron de acuerdo al ecosistema Círculos megalíticos en Escocia El círculo megalítico de Canalys, que se encuentra en Escocia, es uno de los más antiguos en todo Reino Unido Estas piedras están organizadas en forma de círculos y tienen unos 5.000 años de antigüedad Así que fueron colocadas durante el periodo neolítico, más conocido como la Edad de Piedra Cada uno de estos pedruscos puede pesar más de 10 toneladas Por lo que durante mucho tiempo, la construcción de este lugar fue un misterio para los investigadores No obstante, a inicios del año 2017, un grupo de expertos, después de diferentes análisis, afirmó que estos círculos fueron diseñados con influencias cósmicas Esto quiere decir que se construyeron con el objetivo de apreciar con mayor claridad el sol, la luna y las estrellas Sin embargo, otro grupo de investigadores se manifestó en contra de esta teoría Y aseguró que esas estructuras hay que entenderlas no desde una visión moderna, sino como una representación de un ritual y de poder Ya que los agricultores neolíticos rendían tributo a los muertos a través de estos círculos de piedra Por otro lado, otros académicos sugieren que Kalanish fue diseñado para que un grupo de personas pudiera ver un círculo de piedra desde otro Así que hay muchas versiones respecto a la intención real de la construcción de este complejo Y por ahora, parece que siguiera siendo un misterio GUSANOS MARINOS GIGANTES A inicios del presente año 2021, un grupo de científicos aseguró que encontró una nueva traza fósil Y se estima que estas marcas pertenecen a unos organismos que colonizaron el lecho marino del continente euroasiático Hacia aproximadamente unos 20 millones de años Este hallazgo se basó en la reconstrucción de madrigueras gigantes Que los investigadores identificaron en sedimientos marinos de la edad miocena, en el noreste de Taiwán La traza fósil se fundamentó en una madriguera con forma de L Y con una medida de aproximadamente 2 metros de largo y 2 o 3 centímetros de diámetro Por lo que se cree que el animal que habitó en esa guarida pudo haber tenido esas mismas medidas Esta información les permitió a los investigadores concluir que estos animales pudieron haber sido gusanos marinos gigantes Similares al gusano bovid que existe en la actualidad Además, los expertos aseguraron que en el pasado, estos ejemplares construyeron sus madrigueras Haciendo uso de secreciones que les funcionaron para darle fortaleza a las paredes Y esto le proporciona a la ciencia más conocimiento acerca del comportamiento de estas criaturas bajo el lecho marino Esqueleto en el naufragio de Anticitera En el año 2016, arqueólogos del Museo de Historia Natural de Dinamarca Confirmaron el hallazgo de un esqueleto humano en el naufragio de Anticitera Que tiene más de 2.000 años de antigüedad Y es reconocido mundialmente porque en él se encontró un extraño objeto similar a un reloj calendario Que fue nombrado como mecanismo de Anticitera Del que ya hemos hablado aquí en Topsy Misterios Los huesos hallados fueron encontrados en buen estado de conservación Y esto sirvió para que se pudiera realizar pruebas de ADN Y estos análisis permitieron que los investigadores concluyeran Que estos restos óseos pertenecieron a un hombre joven Que estaba a bordo de este lujoso barco mercante griego Lo sorprendente acerca de este descubrimiento arqueológico Es que estos restos óseos se hayan conservado Aun cuando los cuerpos que se hunden en el mar desaparecen rápidamente Porque son víctimas de los peces y de la acción de la erosión Este importante hallazgo servirá para conocer qué tipo de personas Transportaban el sofisticado mecanismo de Anticitera Y antes de que continuemos con este top Te quiero contar que en el año 2015 Un grupo de arqueólogos franceses hizo un extraño descubrimiento Este hallazgo se encontró en Lavoux A 180 kilómetros al sureste de París Y como puedes ver en esta imagen Es la tumba de un príncipe celta del siglo V a.C. Aquí en Topsy Misterios ya habíamos hablado antes Acerca de este descubrimiento arqueológico Pero es tan extraño que te lo quiero volver a presentar En este lugar fue hallado el esqueleto de este príncipe Que fue encontrado enterrado junto a su carruaje Y algunas fuentes señalan que en esa misma zona También fue descubierto un escudo Este importante descubrimiento arqueológico Fue de gran utilidad para que los arqueólogos Conocieran un poco más Acerca de las costumbres de la cultura celta del periodo Hallstatt Que existió entre los años 800 y 450 a.C. Artefactos en un cementerio medieval En el año 2019 Un grupo de arqueólogos de la Universidad Federal de Siberia Hizo el sorprendente hallazgo de una necrópolis Perteneciente al siglo V d.C. Este descubrimiento se hizo en una región siberiana Llamada Krasnoyars Y ese es el sitio arqueológico medieval Más antiguo que se ha descubierto en la zona El equipo de expertos hizo la exploración de 12 sepulturas Y encontraron alrededor de 2000 artefactos diferentes Como cuchillos de hierro Fragmentos de cerámica Puntas de flecha Adornos de vidrio y piedra Los datos acerca del hallazgo Confirmaron que en la antigüedad Los enterramientos se hacían por medio de un rito conocido Como incineración al lado Que consistía en quemar el cuerpo del difunto Y sus restos los depositaban en un hoyo poco profundo Los arqueólogos afirman que este hallazgo tiene gran importancia Porque este complejo funerario Podría llegar a representar una de las fuentes más grandes de información Acerca de la cultura La historia Y la tradición de los pueblos que residían en esa zona Y bueno mi querida familia De esta manera llegamos al final De un nuevo capítulo en Topsy Misterios Hasta la próxima Nos vemos